hola qué tal amigos coleccionistas bienvenidos a un nuevo videíto vamos a pagar el teléfono pero nos encontramos por aquí con el señor de las chacharitas que dice caballero cómo está bien bien aquí nada más churraditas un papá y 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 otro son lesne pero están cacadonos miren este esto lo vamos a llevar también y 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 otro ferrucho y y y y y y y y pues nos vamos a llevar listos y 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 salió este camioncito miren que chulada es porque se quieren ir salió también esta ambulancia miren nada más que chulada de ambulancia miren a very very vintage salieron buenas piezas el día de hoy este me lo regaló en la compra 10 carros me regaló dos no es cierto mejor cuántos son 1984 miren chulada también salió este otro miren se le abre su parte de atrás miren nada más salió también este camioncito es un dónde está y se alcanza a ver por aquí así ahí se alcanza a ver es un lesney miren made in england inglaterra miren nada más salió puro mercedes es cierto puro ferrucho miren puro ferrari salieron como 6 salió acá otro allá van 2 salió este miren salió este otro por acá está el otro que salió un igualito a este pero sin la parte de atrás pero pues a ver qué le hacemos a este salió este color negro este color negro miren nada más este lo tengo ya también pero en diferente tonalidad de interiores salieron estos otros miren este chulada y salió este que también me lo regaló en total nos trajimos 14 piezas miren nada más las chuladas que salieron el día de hoy espero que les haya gustado este videazo los invito a que sigan viendo mi contenido si no han visto mis vídeos los invito a que vean mis vídeos le den like compartan y se suscriban yo me despido con estas hermosas piezas que salieron el día de hoy hasta la próxima nos vemos en otro videazo adiós 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 adiós